hola qué tal en este nuevo vídeo les voy a enseñar cómo eliminar facebook de la forma más rápida y sencilla entramos a la aplicación de facebook le vamos a dar estas tres rayitas que están aquí arriba a la derecha buscamos configuración y privacidad por aquí abajo luego le vamos a presionar donde dice configuración vamos a ir para abajo hasta encontrar el título que dice tu información de facebook y aquí le damos a propiedades y control de las cuentas y le vamos a dar la segunda acción que dice desactivar y eliminación en esta acción vamos a elegir eliminar cuentas luego a continuar aquí vamos a ir hasta abajo eliminar cuentas aquí nos va a pedir que ingrese nuestra contraseña la vamos a ingresar y luego de ingresada la vamos a continuar yo no lo voy a ingresar porque no va a ser eliminada de facebook por el momento pero luego de hecho esto queda eliminada nuestra cuenta eso era todo espero que lo hayan comprendido cualquier duda me deja en un comentario gracias y ¡Gracias!